La marea que sube y que baja Esa brisa que eleva la arena Durante la cuarentena Durante la cuarentena Comenzamos a cantar y a la gente a acompañar Para hacerla un poco amena Para empezar Y veamos Creo Yo creo y tengo fe Creo Me huele a Guadilla Me huele a pescado A pescado, bayamona, chicharrones De gabaja sabe a melao Y bairoa a camarones Portorriqueño Ponce Me huele a pescado, bayamona, chicharrones 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 Me huele a pescado,OSS Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.